Pellegrini me vino a buscar el colore, que trabaja en Fox, y me dijo, bueno, escuchame, la gente de Pellegrini te quiere ver, te quiere conocer, y lo fuimos más o menos planificando, yo pidiendo permiso en la radio, en la televisión y todo, para venir hacia acá. Así fue, me dijo el colore de que eran 4 o 5 horas de viaje, y vengo, la verdad, el viaje no lo sentí, y esto me encantó venir acá, lo hago y vine de corazón. Si a los chicos que yo les hablé, les queda algo de lo que les dije, para ellos en el futuro, muy positivo, muy positivo. O sea, prácticamente todas las verdades que uno le habla a los chicos para llegar a ser un jugador de fútbol profesional. Siempre cuando uno entra a la cancha, siempre se tiene que sentir el mejor, no dudar nunca, no creer que el rival es mejor, ni que el adversario es mejor, siempre el mejor soy yo. Y cuando termina el partido, el respeto al compañero, al cuerpo técnico, a los padres, a los amigos, ser una persona humilde. El ejemplo, ¿quién es hoy actualmente? Messi. Ese es el ejemplo a seguir. Un club argentino no puede comprar un jugador en 2 millones de dólares, entonces la única verdad está en la división de inferiores, se está trabajando muy bien. Muchos casos, como el caso de Racing, que sacó 5 o 6 pibes buenos, Independiente, San Lorenzo, Lanús, Vélez, sacan jugadores... Es la única verdad, la única verdad, la única verdad. Y ellos saben que encaminando por el buen trabajo de las inferiores, yo creo que ahí es donde el club va a tener un gran futuro. Esa es la realidad, esa es la realidad. Yo vi jugadores del Nacional B, crack, que han triunfado en primera división. Vi jugadores del interior, crack, que han triunfado en primera división. Simplemente hay que localizarlo esos jugadores, hay que mirarlo, hay que localizarlo. Hay especialistas que están en esos lugares, pero el jugador bueno, por más que juegue en el interior, en Primera B, en Primera C, en Nacional B, si tiene condiciones, se tiene fe, jugador triunfa en Primera División, no te quepa ninguna duda. Aquí no es porque juega en el Nacional B, no puede jugar, porque juega en el interior, toda mentira. Hay que localizarlo, ¿viste? Y después, lógicamente, cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, prepararlo. Esa es la verdad. Prepararse para cuando le toque el momento, estar bien. ¿Me entendés? Pero sin ninguna duda. Y ir, como te dije anteriormente, ¿no? Con la vocación, con el entusiasmo de querer llegar, de querer triunfar. No ir, ¿viste? A ver lo que pasa. No, no. Yo vengo acá para quedarme. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y de los jugadores que vos hiciste debutar como entrenador, ¿a quién rescatarías o qué nombres te vienen en la memoria? ¿Como jugadores? Sí, que vos has hecho debutar. Ah, y mucho. Por ejemplo, Canigia, Gorosito, Goicochea, Troglio, el Turuflore. Vean, me puedo olvidar de muchos jugadores y realmente fueron todos grandes figuras. Grandes, grandes figuras. ¿Y alguno que te haya costado que te entienda y que finalmente termina siendo un crack? No, bueno, me costó... ¿Cómo voy a hacer para encaminarle a este muchacho? Sí, bueno, con Canigia, estábamos hablando yo, le decíamos... Porque a Canigia me lo marcó Adolfo Pedernera, estaba en las inferiores de River. Y entonces me decía, le digo, Adolfo, le digo, hay un problema, me falta un delanterito más joven, hay alguno acá que se puede ver de las inferiores. Y me dijo, vení, vení que hay un pibe en la cesta a ver si te gusta. Y ese de la cesta era Canigia. Entonces, explicándole a Canigia, te tenés que preparar, escúcheme, vaya al gimnasio, prepárese, hágale caso a Weber, ponerse fuerte, ponerse bien. Y después, bueno, después me lo agradeció porque salió un jugador extraordinario. Él era un jugador veloz y hábil, pero le faltaba la conjetura física que te lo da la preparación física.